Bien, damos inicio a la sesión ordinaria por medios remotos del Consejo de Directivo de la Facultad correspondiente al 7 de junio del año en curso de 2021. En primer lugar, hacemos, informamos, recordamos a los consejeros y consejeras que dado la dificultad que se presentó con la plataforma Moodle, específicamente con el recurso BBB, que impidió que contáramos con la grabación como fue habitual en las anteriores sesiones por medios remotos del Consejo de Directivo con el respaldo de la grabación en video. Es importante que informemos que se encuentra a disposición de ustedes el acta con la forma habitual de las anteriores sesiones a disposición para que el consejero y consejeras lo revisen y hagan el señalamiento del caso, que va a ser en este caso el único respaldo que vamos a tener de la realización de la sesión. Así que subrayamos la importancia de tenerlo en cuenta. Como hemos acordado, vamos a pedir la aprobación del acta en general, en esta, antes del inicio de la sesión, pero quedamos a la espera de cualquier señalamiento puntual de alguna corrección material que haya que realizar. El siguiente tema que tenemos que solicitar, la siguiente cuestión que tenemos que solicitarles antes del inicio ya del tratamiento de los temas, es solicitar la autorización para la incorporación de un asunto fuera de orden, que en el caso que ustedes autoricen quedaría incorporado como asunto número 60 en el orden del día, es el expediente 299.746, proviene de serie de posgrado, y solicita la corrección de la fecha de las pruebas de lecto-compreensión publicadas en el calendario académico en la resolución del HCD 162.2020. Así que solicitamos que se incorporen, si no hay manifestación en contrario de ustedes, damos por incorporado el asunto y comenzamos con el tratamiento de los temas. Se aprueba entonces la incorporación del asunto mencionado como número 60 dentro del orden del día. Bien, el asunto, el primer asunto a consideración, estamos con los asuntos de entrada por la Comisión Conjunta de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza, es el expediente 85.338, proviene de la Escuela de Historia, y eleva a consideración el proyecto de reforma del reglamento de trabajo final de licenciatura de la carrera de la licenciatura en Historia. Solamente recordar que ahí, en el trabajo, en el pleno de comisiones que hemos realizado recientemente, se decidió también la incorporación dentro del articulado de una solicitud a la dirección y al Consejo de Escuela de Historia que eleve un informativo, dentro de un plazo considerando un cohorte estudiantil, de los resultados de la aplicación del proyecto. Esa es la única modificación dentro de la propuesta presentada en su momento. No sé si hay algún consejero o consejera que quiera hacer uso de la palabra. Si no, ponemos a consideración entonces el asunto número uno. Recordamos entonces que, usando el micrófono o... Ah, perdón, Gustavo, ¿había pedido la palabra? Sí. Mantenemos la grabación, perdón, mantenemos la grabación para que quede registrado en sesión. Simplemente muy breve, y para reflejar un poco, teniendo la formalidad de la sesión, el trabajo muy constructivo que hemos tenido en reuniones de comisión, inclusive con la participación de la directora de la Escuela de Historia, el consejero de la Consejera de la Escuela de Historia, creo que de secretaria académica también. Así que, como resultado de ese examen que hemos hecho todos los consejeros y toda la bancada, hemos contado que la intención del proyecto es muy positiva, que apunta a atender objetivos que se plantean la resolución del problema de larga data en la carrera de licenciatura en Historia, concretamente la extensión de los plazos, la extensión excesiva de los plazos de duración real de la carrera para los y las alumnos y alumnos. Y, bueno, en ese sentido, el proyecto dispone de varios artículos interesantes, concretamente la integración de equipo o dirección, sumando la figura formal del codirector a la del director, entre otras disposiciones que, bueno, hemos conversado, como digo, de manera muy constructiva en el reunión de comisión. Por lo tanto, nuestra intención es dar curso a la aprobación del proyecto, señalando, finalmente, que este pedido de incorporación de una evaluación o un informe sobre el rendimiento, el desempeño de un nuevo reglamento que se le va a solicitar a la escuela, tiene precisamente ese carácter, tratar de que haya una interacción entre este cuerpo, las autoridades de la escuela y la comunidad de la escuela atinente a evaluar de manera cualitativa la evolución real de los efectos que la nueva reglamentación pudiera estar introduciendo. Nos parece, en este sentido, que este pedido va a, inclusive, contribuir a hacer un seguimiento y a mejorar la implementación del proyecto de reglamento que va a ser sancionado en esta sesión, convirtiéndose en un reglamento de tabaco final. Simplemente eso, solo para dar constancia formal de la intención positiva por parte de nuestra bancada con relación al mencionado proyecto. Gracias, Gustavo. Bien, tiene la palabra ahora la consejera Julieta Moyano, Julieta Moyano, Julieta Almada, y luego el consejero Gabriel Moyano. Doy por sentado que, excepto que ustedes lo pidan, queda, mantenemos la grabación porque son intervenciones en sesión. ¿Sí? Adelante, Juli. Perdón. Es una buena síntesis de director y co-directa, y de director y dirigida. Bueno, perdón que no escuche todas las palabras de Gustavo, pero bueno, la conectividad va y viene, y el luz también a veces. Así que, bueno, ahora sí, en sesión. Bueno, por un lado destacar no solamente la importancia de una modificación del reglamento de tal envergadura, sino también el trabajo interclaustro y de acuerdo mancomunado que hubo en este proyecto, que al mismo tiempo parte de un diagnóstico pormenorizado a partir, digamos, del trabajo de las compañeras egresadas que estuvieron formando parte del equipo PAMEG-Egreso y de la dirección de la Escuela de Historia, analizando anuarios estadísticos, reglamentaciones de todo el país, de las carreras de historia de todo el país, la realización de encuestas interclaustro sobre los distintos aspectos que se querían modificar, y en ese sentido, a pesar de que en algunos puntos en particular, como bien señalamos en la comisión anterior, no todos tienen las mismas consideraciones, entendemos que es realmente un avance muy significativo en relación a, bueno, la existencia de la figura de codirector, codirectora, la necesidad de establecer ciertos, ciertos límites, ciertos límites formales, pero que hacen también a que el trabajo final de licenciatura se considere eso, una práctica de investigación y no necesariamente una tesis, como venía sucediendo, que me imagino que Gustavo mencionó recién, porque se mencionó en las comisiones anteriores, que son trabajos que bien podrían presentarse para maestrías o doctorados. En ese sentido, no es bajar la calidad académica, sino dar inicio, digamos, a una experiencia de trabajo que es la experiencia de investigación. Son muchos los puntos que se pueden mencionar porque realmente ha sido, bueno, un trabajo muy arduo y todo este trabajo ha sido discutido en innumerables reuniones de consejos de escuela, como decía antes también, entrevistas y encuestas con diferentes cátedras y con el conjunto de la comunidad. Y al mismo tiempo, las observaciones que se realizaron desde la Secretaría de Asuntos Académicos también fueron incorporadas en esta nueva versión que tenemos del reglamento. Así que, bueno, felicitar a la gestión de la escuela y a toda la comunidad de historia por este trabajo que definitivamente es un trabajo colectivo. de gestión colectiva. Así que, bueno, gracias. Gracias, Juli. Sí, escuchamos al consejero Javier Moyano. Sí, no, es más o menos redundante con lo que plantearon Gustavo y Julieta. Simplemente reafirmar esto, que este reglamento expresa la voluntad política del conjunto de la comunidad de la escuela. Digamos, fue muy, muy, muy amplia la consulta. También reafirmar el trabajo, en este caso, de los ingresos que tuvieron en Panamé, pero del conjunto del claustro de ingresos de la escuela, que desde hace ya unos cuantos años tiene una participación masiva y ya plenamente autónoma, digamos, no es como en viejas épocas de claustro de ingresos, que estaba muy vinculado a alguno de los otros claustros, en el sentido de que es un claustro con poca, que no tiene una presencia física permanente en la escuela, entonces es más difícil que nosotros los docentes o los estudiantes o los no docentes, pero digamos, es un estamento que en la escuela de historia ya hace unos cuantos años que viene marcando agenda propia, digamos, y esto también, si bien no es exclusivamente el claustro de ingresos, acá hay un protagonismo especial de los ingresos en este reglamento que estamos aprobando y además de, creo que en la letra, digamos, no vamos a hablar de todo el articulado, pero en la letra del reglamento creo que hay reivindicaciones viejas de los ingresos que se cumplen, pero también creo que hay, esto también, contribuye al trabajo docente sobre todo con la posibilidad de incorporar un equipo de dirección, sea codirector o director, que aporta mucho en materia de especificidad para, en relación a la necesidad de dirigir tesis, para el cual sí podemos estar capacitados en general, pero que obviamente que a veces hay cierta especificidad de trabajar en un equipo de codirección que va a reforzar mucho, muchísimo, me parece, el trayecto de los trabajos finales, eso nomás. Gracias Javier, tiene la palabra la consejera Francisca Matoni, mantenemos la grabación porque supongo que es en sesión, ¿verdad Fran? Sí, sí, en sesión. Bueno, sí, más o menos repetir un poco lo que estuvieron diciendo todos los compañeros y compañera consejera en relación a este proceso que es bueno de la licenciatura y de revisar el reglamento que viene desde hace bastante, yo me acuerdo cuando era consejera en la escuela en el año 2017-2018 empezamos a discutir este tema, es cierto lo que dice Javier y lo que dice Julia que es una iniciativa que viene muy por el lado de los egresados porque hay una realidad en nuestra escuela de que la mayoría de las personas se egresan, estudiantes se egresan del profesorado entonces ya hay egresados del profesorado que están interesados y tienen ese doble como rol de ser estudiante de la licenciatura y egresado del profesorado entonces ahí también nace esa preocupación de bueno de querer terminar el trayecto y de querer hacerlo de la mejor forma posible y bueno y en ese sentido se alegro mucho que el consejo haya tomado la definición de llevar adelante esta discusión en este contexto siendo que es súper súper complejo como ya sabemos llevar discusiones de este tipo en la virtualidad y bueno y también celebrar la participación de los compañeros estudiantes que están en ese consejo que bueno que aportaron todo lo que se puede aportar desde la perspectiva estudiantil para bueno mejorar los trayectos de trabajo final y de licenciatura en la escuela de historia así que eso nada más y muchas gracias 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 Francisca bien entonces recordando que por el chat el consejero Javier Mollano la consejera Francisca Matoni la consejera Paola Seminara y el consejero Silvio Matoni ya se habían manifestado en el sentido de aprobarlo para que no tenga que reiterarlo recordamos que está en consideración del consejo el asunto número uno las modificaciones del reglamento de trabajo final de licenciatura en historia pedimos que por el chat o usando el micrófono manifiesten su su votación bien aprobado el asunto entonces muchas gracias continuamos los asuntos número dos número tres número cuatro del orden del día vamos a proponer su tratamiento en conjunto por las por las similitudes de los tres entonces ponemos en consideración los asuntos dos, tres y cuatro expediente veintiuno ochenta y setenta y seis en el primer caso doscientos uno cuatrocientos treinta en el segundo sesenta y dos cuatro treinta y cuatro en el tercero en el primer y segundo caso proveniente de ciencia de educación el tercero proveniente de la escuela de historia en los tres casos se solicitan llamados selección de antecedentes en el marco de la resolución de este consejo redactivo ciento noventa y dos barra veinte para cubrir cargos interinos en el primer caso se trata de un profesor profesora adjunto adjunta de educación semi para la cátedra seminario taller práctica docente residencia del área historia en el segundo caso se trata de un cargo de profesora adjunto profesora adjunta semi exclusivo para la cátedra problemática educativa de jóvenes y adultos y en el tercer y último caso se trata de un profesor profesora asistente semi para la cátedra antropología social y cultural de la escuela de historia a consideración entonces los asuntos dos tres y cuatro chau bien aprobados entonces los asuntos mencionados continuamos con el tratamiento el asunto número 5 expediente 111 109 proveniente de la escuela de archivología solicitó enmendar a errores materiales de la resolución HCD 114 barra 21 en donde dice patrimonio museos y archivos para que diga patrimonio documentación museos y archivos a consideración el asunto número 5 bien aprobado el asunto número 6 5 muchas gracias continuamos con el asunto número 6 expediente 78 308 filosofía la iniciadora solicita la aprobación del proyecto de modificación del presupuesto elaborado por el área personal y sueldo de la facultad para suprimir dos cargos de profesora asistente de educación semi exclusiva código 114 crear un cargo de profesora asistente de educación exclusiva código 113 y se solicita la modificación de la dedicación por concurso de la profesora Paula Júnzica en su cargo de profesora asistente de educación semi de la cátedra filosofía contemporánea a un cargo de profesora asistente por concurso de dedicación exclusiva en dicha cátedra con complementación de funciones de la cátedra ética 2 a consideración el asunto número 6 de profesora asistente 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 Gracias. El asunto número 7, en función del trabajo previo de la reunión del Pleno de Comisiones, queda en comisión para su tratamiento. Entonces pasamos al tratamiento del asunto número 8, el expediente 46023, proveniente de la Escuela de Archivología, solicita declarar de cierta la selección antecedente para cubrir un cargo de profesor, profesora, asistente simple, interino o interina de la cátedra de selección documenta. A consideración el asunto número 8. A consideración el asunto número 8. A consideración el asunto número 9, también en virtud de la reunión del Pleno de Comisiones, perdón, previamente realizada, queda en comisión para su tratamiento por el Consejo. Pasamos entonces al asunto número 10, el expediente 20981, proveniente del Departamento de Antropología, eleve el orden de mérito, solicita la designación interina de la profesora Fabiola Heredia, en el cargo de profesora adjunta, dedicación simple, de la cátedra de teoría antropológica 3, desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2022, cargo vacante por licencia del profesor Gustavo Blasquez. A consideración el asunto número 10. Bien, aprobado el asunto número 10. Muchas gracias. Continuamos con el asunto número 11, el expediente 20952, también proveniente del Departamento de Antropología, solicita la designación interina de la profesora Guadalupe Fernández Tucci, en un cargo de asistente, dedicación simple, de la cátedra de teoría social, desde el día de la fecha hasta el 31 de marzo de 2022. A consideración el asunto número 11. Bien, aprobado el asunto número 11. Muchas gracias. Continuamos con el orden. El asunto número 12 es el expediente 222-414, proveniente de la Escuela de Historia, solicita la designación del profesor Julián Salazar, en un cargo de profesor adjunto, dedicación semi, interino, de la cátedra de historia y arqueología, partida vacante por licencia del profesor Morín, desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. Prorroga la licencia sin goce de sueldo por cargo de mayor jerarquía del profesor Julián Salazar, en su cargo de profesor asistente semi, por concurso de la misma cátedra de historia y arqueología, desde la misma fecha, y prorroga la designación interina suplente de la profesora Rocío Molar, desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, en uso de partida vacante del profesor Salazar, por la licencia que se otorga en este mismo acto. A consideración el asunto número 12. Bien, aprobado el asunto número 12, muchas gracias. El asunto número 13 es el expediente 211-393, es la conformación de una comisión mixta, conformada por integrantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y que va a ser completada, entiendo que la sesión de la semana próxima, por el Consejo de Activos de la Facultad de Artes, para la revisión y actualización del reglamento del Centro de Documentación Audiovisual, co-gestionado entre las dos facultades. Aquí recordarles que, como les avisamos en lo previo al inicio de la sesión, la consejera estudiantil, Francisca Matoni, ha incorporado una nueva propuesta de integrante de esta comisión, está incorporado el mail al drive correspondiente y será incorporado como informe gráfico al archivo en el sistema GD, gestión de expedientes, por lo tanto, la comisión ad hoc sería integrada, los integrantes de la Facultad de Filosofía de esta comisión serían Francisco Timerman, Nicolás Raboni, Paula Romani y María Rocío González Amaya. A consideración, entonces, el asunto número 13. Bien, se aprueba entonces el asunto número 13. Aprovechamos para agradecer al conjunto del cuerpo y en particular también al consejero estudiantil, es porque de esta forma la comisión propuesta queda integrada por representantes de los cuatro claustros, como era la ley de inicia. Bien, continuando con el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día, el asunto número 14, el expediente 223-177, proviene de la escena de extensión, solicita la designación de cuatro ayudantes, tres alumnos, alumnas y ocho ascriptos, ascriptas de la práctica sociocomunitaria, infancias y territorios de movimiento, intervenciones poéticas, cartografías, memorias visuales y siete ayudantes, alumnos, estudiantes, alumnas y un ascripto de la práctica sociocomunitaria, hacer escuela, infancias, contextos y derechos. A consideración del asunto número 14. Buenas, yo tengo una consulta breve en comisión por este punto, porque no aclara si es zona de honoren las ayudantías y las descripciones a las que está haciendo referencia. Yo supongo que sí, y en ese caso nosotros mejor se vendríamos. Perdón, Luna, si es cierto, zona de su antia, descripciones a las donores, no lo informan fehacientemente, si hacemos constar entonces tu abstención, como es habitual en este punto. Disculpa por no hablo aclarado suficientemente. Consta la abstención de la consejera Luna Lava. Gracias. 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 Bien, aprobado el asunto número 14 con la abstención que señalamos recién de la consejera estudiantil Luna Lava. Gracias. El asunto número 15, el expediente 48968 proveniente de Ciencia y la Educación, solicita la designación de Sofía Constanza Álvarez como secretaria técnica interina desde el día de la fecha hasta el detenido de julio del corriente año con un cargo equivalente de profesor asistente de semidedicación. A consideración. Perdón, León, ¿podés volver a repetir de qué escuela? Ah, con el micrófono muteado, perdón. Sí, se trata de la designación de la secretaria técnica de la Escuela de Ciencia y la Educación. Se trata de Sofía Constanza Álvarez desde el día de la fecha hasta el 31 de julio de 2020. Ok, gracias. Será 2021? No, por favor. ¿Cómo se dice? Perdón, no escuché. No sé si se escucha. ¿Será 2021? Sí, hay un problema en la fecha, me parece. Ah, sí, sí, perdón. No había reparado, lo leí dos veces. Erróneamente, sí, 2021, por supuesto. Perdón, disculpa por la... No, igualmente, en el orden aparece mal la fecha, por eso... Está bien lo que dice Ceci, 31 de julio del 2020, dice en el orden, en el 15. Sí, por eso es que corresponde aclararlo, corregirlo, que es 2021, por supuesto. Espero el resultado de la votación tomada por Pablo y... Bien, perfecto. Entonces, para que quede correctamente expresado, se acaba de aprobar de forma unánime la designación de Sofía Constanza Álvarez como secretaria técnica interina de la Escuela de Ciencia y la Educación, con un cargo equivalente a profesor asistente semidededicado, desde el día de la fecha hasta el 31 de julio de 2021, ¿no? Desde el corriente año. Bien, gracias. Continuamos con los siguientes asuntos. El asunto número 16, asunto de entrada por la Comisión de Enseñanza, el 16 es el expediente 23-85-79 de la Escuela de Filosofía, que eleva la renuncia definitiva del profesor Rodrigo Sánchez Brígido al cargo de profesor adjunto semi-exclusivo por concurso de la Cátedra de Filosofía del Derecho desde el 1 de julio del corriente año. A consideración, el asunto número 16. Gracias. Bien, aprobado el asunto 16, muchas gracias. El asunto 17, inmediatamente ligado al anterior, expediente 26-5389, Escuela de Filosofía, solicita la prórroga de la designación de Hernán Boubier en el cargo de profesor adjunto de educación semi-exclusiva de la Cátedra de Filosofía del Derecho, desde el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta que se sustancie el correspondiente concurso por renuncia definitiva presentada por el profesor Rodrigo Sánchez Brígido, que acabamos de aprobar el asunto anterior. Consideración al asunto número 17, entonces. Bien, aprobado el asunto 17, muchas gracias. Asuntos 18 y 19, vamos a proponer su tratamiento en conjunto. El 18 es el expediente 242-586, el 19 es el expediente 231-896, el 18 proviene de la Escuela de Letras, el 19 de la Escuela de Bibliotecología, en el 18 se solicita la aprobación de los programas de espacios curriculares de las carreras de letras clásicas y letras modernas, licenciatura, profesorado y tecnicatura en corrección literaria, correspondiente al primer cuotrimestre y anual del ciclo 2021, y en el 19 lo mismo para las materias del primer cuotrimestre y anuales del ciclo 2021 de la Escuela de Bibliotecología. A consideración, asuntos 18 y 19. Gracias. Bien, aprobados los asuntos 18 y 19, entonces, muchas gracias. El asunto número 20, el expediente 258052, proviene de la Sociedad Argentina de Historia de Educación y de la Universidad Pedagógica Nacional, se solicita el aval institucional para las 21ª Jornadas Argentinas de Historia de Educación Argentina y Latinoamericana, Encuentro de Investigadores en Formación, Soberanía y Educación, Miradas de la Historia y la Política, a 100 años de nacimiento de Paulo Freire, que se desarrollará desde el 20 hasta el 23 de octubre del corriente año, 2021, en modalidad abierto, a consideración del asunto número 20. Bien, aprobado el asunto 20, muchas gracias. Gracias, el asunto número 21, expediente 187-193. Lo presenta el doctor Maximiliano, lo presentó el doctor Maximiliano Bozzoli, solicitaba al institucional para las primeras jornadas de Epistemología e Historia de la Astronomía, con motivo de celebrarse el próximo año el 150 aniversario de la Fundación del Observatorio Nacional Argentino, hoy Observatorio Astronómico de Córdoba, dependiente de la UNC. A consideración el asunto número 21. Gracias. Bien, aprobado el asunto 21, muchas gracias. A consideración el asunto 22, expediente 88-484, la Escuela de Filosofía, solicitada autorización para que la profesora Natalia Lorio cumpla funciones docente en el seminario Materialismos Contemporáneos, Lenguajes, Politicidades y Posthumanismo, como carga anexa a su cargo de profesora asistente, exclusiva por concurso a la cátedra Seminario Metodológico, a cargo de la doctora Gabriela Milone en el ámbito de la Escuela de Letras. A consideración el asunto número 22. Bien, aprobado el asunto 22, muchas gracias. El asunto número 23 es el expediente 184-138 de la Escuela de Postgrado, solicitado una prueba extraordinaria a la doctoranda Carolina Geli-Sich, desde el primero de abril hasta el primero de septiembre de 2021, para la presentación y posterior defensa del trabajo de testigo doctoral, denominado la dirección escolar en los nuevos contextos sociales, los saberes de los directivos, la cotidianeidad de los centros escolares a nivel secundario, de la carrera de doctorado en Ciencia y la Educación, en los términos del artículo 25 del reglamento de carreras de doctorado, resolución HCD 380-04. A consideración el asunto número 23. Bien, aprobado el asunto 23, muchas gracias. El asunto número 24, expediente 210-115 de la Escuela de Historia, solicita al Honorable Consejo Superior que se conceda licencia sin goce de sueldo por cargo de mayor jerarquía, a la profesora María Cecilia Ames, como profesora titular plenaria de dedicación exclusiva de la Cátedra de Historia Antigua General, desde el primero de junio hasta el 31 de diciembre de 2021 del año en curso, a consideración el asunto número 24. Gracias. Bien, aprobado entonces el asunto número 24. Muchas gracias. Ponemos en consideración el asunto 25, expediente 143-398, Escuela de Bibliotecología, solicita al HCS, al Consejo Superior, el aval institucional para las cuartas jornadas de docente, investigador universitario en ciencia de la información, DUCI 4, que tendrá lugar los días 28 y 29 de junio del corriente año, con modalidad virtual. A consideración el asunto número 25. Gracias. 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 Aprobado el asunto 26. Muchas gracias. pay. Llega 17 al 57. Se trata de las resoluciones de canales a referéndum del Consejo Erectivo que están por supuesto a referendar para por parte de ustedes. được гарs simplemente que hay un bloco importante de resoluciones que son otorgar avales para la presentación a subsidio de publicación. es la CCID que el Consejo Directivo fue viendo y se otorgaron por cuestiones de plazo y Y también por razones de la suspensión de plazos en la última restricción, es decir, a nivel nacional por la pandemia del COVID actualmente en curso, resoluciones que reprograman o aplican esa suspensión de plazos para numerosas elecciones antecedentes en curso. Así que si no hay observaciones, en contrario, pedidos de aclaraciones, se dan por refrendadas las resoluciones incluidas del asunto 27 al 57. También, perdón, recordarles que si hay algún pedido de abstención por alguna resolución que allí los implique de alguna manera, se les pedimos que la hagan por el chat. Entiendo que no, porque en general previamente lo conversamos. Entonces, se dan por refrendadas esas resoluciones. Continuamos con el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden del día. El asunto número 58 es una declaración, el expediente 270-059, en donde se solicita la adhesión del Consejo Directivo a la Carta Abierta de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, Comisión de Salud de la Mesa, denominada por un Estado Presente para garantizar la salud y la vida, y solicitar la elevación al HCS, perdón, de la universidad para que haga lo propio y convierta a esta carta abierta, a esta iniciativa de la Mesa de Trabajo que la Facultad integra hace muchos años, en declaración del Consejo Superior. Entonces, a consideración, el asunto número 58. Sí, escuchamos a Luna, que pide la palabra, mientras seguimos recertando sus votos por el chat. Luna, el pedido de este alumno, si vos querés la grabación para la sesión o vos preferías hacerlo con la sesión? En sesión, en sesión, porque nosotros con los compañeros discutimos este punto y discutimos abstenernos en realidad, y quería expresar por qué nos vamos a abstener, porque si bien acompañamos la denuncia y acordamos en las críticas a la no política del gobierno provincial, o más bien a la política decidida, de no dar las medidas necesarias para el resguardo de la vida en estas condiciones, y nos hacemos eco en ese sentido de las denuncias de distintos sectores de trabajadores, como sectores de la salud, y sectores docentes de la docencia media, primaria, a nivel inicial, y en ese sentido, nos parece muy bien la denuncia en esos términos, pero creemos que también hay una parte de responsabilidad que implica el gobierno nacional, y que en una pronunciación en el marco de este cuerpo, eso también debe aparecer, consideramos que hay algunas medidas mínimas que podrían tomarse, que podrían colaborar con la situación, que hay responsabilidades concretas, como por ejemplo haber sacado el IFE, que era una medida concreta que posibilitaba el aislamiento de un sector de la juventud, o la misma garantía de, bueno, garantía no era porque, pero era una pequeña ayuda para la supervivencia de miles de familias trabajadoras en Argentina, es decir, nosotros consideramos que la declaración debería incluir también un llamado a responsabilidad del gobierno nacional, y es por ese motivo que nos australianemos de acompañarla. Bien, Luna, muchas gracias, hacemos constar la abstención, la invitación acá de reseñar. Bien, entiendo que no hay otro consejero o consejera que esté pidiendo el uso de la palabra, no sé cómo va en el chat, Pablo, si falta un consejero o consejera manifestarse, esperamos unos segunditos, unos minutitos para eso, hacemos constar por supuesto la abstención de Luna. Ah, sí, Javier Moyano pide la palabra, te escuchamos Javier también, manteniendo la grabación en sesión, ¿verdad? Sí, sí, manteniendo la grabación, no, yo quiero señalar lo siguiente, que si bien puede haber diferencias respecto a la manera de gestionar una pandemia, creo que hay una diferencia muy grande entre gestionar y no gestionarla, digamos, que es lo que, que es lo segundo, es lo que ha hecho el gobierno provincial. Yo, digamos, obviamente que hay muchísimos errores de parte del gobierno nacional en cómo se ha gestionado, pero, digamos, ha habido desde el primer momento una apuesta por cuidar a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo. En el caso del gobierno provincial, o sea, ante la evidencia, contagios de 5.000 por día, y negando, o sea, hasta último momento a tomar medidas, o sea, y no solo tomar medidas, sino a controlar su cumplimiento, creo que no se puede meter en la misma bolsa una gestión y la otra, digamos, independientemente de lo legítima que puedan ser las críticas. Yo creo que nuestro gobernador, que es muy cordobés, creo que se ha hecho cargo de una de las canciones más famosas del colgario cordobés, donde los muertos son toros mañeros, digamos, y no que, y hacer un alto, y lo que tendría que hacer nuestro gobernador es hacer un alto, si nos considera toros mañeros a los docentes, que no queremos la presencialidad, debería considerar que es positivo hacer un alto por estos toros mañeros, nada más que eso. Bien, gracias Javier, sí, marco ahí lo que Emilia había avisado, Emilia Correa, consejera estudiantil, que tiene ahora una dificultad para mantenerse en conexión, así que se retira, lo hacemos, vamos a estar a los fines del conteo de las votaciones, y bien, creo que gran parte de los consejeros, no sé si queda algún consejero o consejera que no se haya manifestado en relación a esta declaración. Bien, entonces aprobada la declaración del asunto número 58, con las atenciones señaladas, el asunto número 59, como ustedes saben, está para conocimiento, es la nota elevada en su momento por la Prosecretaría de Informática de la UNC, en respuesta a nuestra nota de la Secretaría de Coordinación y de la Decana, solicitando explicaciones respecto a la situación presentada en la sesión pasada, donde no se pudo contar con la grabación que el sistema de la plataforma Moodle debía haber previsto, y es una nota nada más para conocimiento, y bueno, importa sobre todo hacia la comunidad de la facultad, porque los consejeros y consejeras conocen esta situación desde el principio, desde el primer momento que la constatarán, pero es importante hacia la comunidad de la facultad que consten las razones por las cuales no hubo una grabación de la sesión anterior, sino que va a estar disponible nada más el acta tipeada, la razón de una dificultad atribuible a la Prosecretaría de Informática. Entonces, continuando ya con el último asunto, el que el Consejo aprobó e incorporó fuera de orden, es el asunto número 60, el expediente 299-746, de la Secretaría de Postgrado de Iniciadores, solicita la corrección de las fechas de las pruebas de lecto-comprehensión publicada en el calendario académico vigente, aprobado por resolución de este cuerpo, 162-2020. A consideración, el asunto número 60. Gracias. 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 Lo que ustedes saben, mientras un proyecto está en comisión, está en comisión, ¿no es cierto? Y entonces también tiene que haber una autorización para poder este, compartirlo, yo la voy a plantear esta tarde la importancia de poder compartirlo con ustedes este y también dando el marco un poco que espero que las autoridades nos nos puedan proveer, ¿no? Este, porque hay una una responsabilidad nuestra ha llegado el momento de convocar elecciones de canales, de consejos, de centro de estudiantes incluso, y bueno, después el debate que nos debemos respecto de la elección de escuelas y departamentos. Pero bueno, la cuestión es que hay una dependencia estricta del área central, primero respecto del Consejo Superior, de la definición de un calendario y de una modalidad. Y después todo lo que tiene que ver con padrones y cuestiones que hacen a la Junta, esta que nunca me acuerdo bien el nombre, de apelaciones ante situaciones problemáticas. Ahí ya que estoy lo anoto, lo anoto Leandro, Cecilia, Pablo, tenemos que ver si tenemos, y porque esto nos va a tocar designar a nosotros actualizados los miembros de esa Junta de Apelaciones. Habría que ver quién está ahí, si quiere seguir o cuál es la situación. Me acabo de acordar. Entonces, por si las moscas. Así que bueno, este es el marco de la situación. Yo, de cualquier modo, los voy a mantener informados e informadas de lo que sucede esta tarde, incluida la posibilidad de hacer el envío de la propuesta de esta comisión ad hoc tal como está. ¿Sí? Porque bueno, también esta tarde, espero yo, se ofrezca un panorama de cuáles son los tiempos que más o menos, como Consejo Superior, nos vamos a dar para definir este tema. Bueno, sí decirles, cosa que ustedes ya saben, que para llamar a una elección de esta naturaleza es preciso convocarla con 60 días hábiles de anticipación. 60 días hábiles configura dos meses y medio aproximadamente, un poquito más quizá. ¿Sí? En ese punto, nosotros, para tener una elección, como algunos han conversado y hablado, incluso el mismo secretario general ha hecho alguna manifestación por ahí en algún canal universitario, como algo posible, por supuesto, no como algo seguro. Y pensando que las PASO son en septiembre, hasta donde yo sé lo que se votó. Y en noviembre son las elecciones generales, se estaría pensando en el mes de octubre. ¿Sí? O sea que esto nos... Claro, nosotros tenemos a su vez que considerar la conformación de la Junta Electoral. Este, las PASO serían en octubre, no, perdón, las elecciones podrían ser en octubre, todavía no está claro de ese octubre las elecciones de la universidad, ¿no? Este, cuánto tiempo, porque una de las posibles definiciones es que la elección dure varios días, ¿sí? Hay como ahí, este, ya van a ver con el material, como extremos, porque en algunos casos son muchos, muchos días, más de una semana, y en otros es más o menos parecido a lo que hemos vivido hasta ahora. Entonces, en ese punto, este, habría una fecha próxima. Ahora, en cuanto a la modalidad, y a esto son las únicas dos cosas que... Habría una fecha posible, pero obviamente toda fecha posible está completamente condicionada por la situación epidemiológica, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno, ya yo le robo a Dios, a la Virgen, a los santos, quien quiera la materia, la naturaleza, que no ingrese la delta esta de la India, y que, bueno, que haya conciencia en los gobiernos, y en los y las ciudadanas, pero es una situación inquietante. Por eso digo, de febrero a junio a uno le cuesta un poco, pero igual tiene que tratar de pensar con prudencia. Digo, en todo este tiempo que pasamos hasta esta propuesta, y de junio, tal como estamos ahora, octubre, obviamente uno está confiando en el plan de vacunaciones, está confiando también en medidas de prudencia, que espero que se implementen las que no se implementaron y se sostengan las que no se han sostenido. Pero, el punto esencial, me parece, también, es saber en esto de los criterios epidemiológicos que condicionan cualquier elección, que también tenemos, hay un debate, como ustedes saben, sobre la modalidad. Entonces, una posibilidad es que la modalidad sea, esto es lo que está más acordado, una modalidad presencial protocolizada. Ahora bien, el asunto, dadas las personas que no viven, sobre todo, aunque no serían los únicos casos, pero sobre todo las personas que no viven en Córdoba, ahí habría que considerar si hay alguna opción. El problema es que las opciones, como hablamos hace mucho, en plataforma virtual, presentan muchísimas dificultades de seguridad, etcétera, etcétera. Y la opción postal también tiene una serie de obstáculos que van desde la logística hasta los costos. O sea, tenemos toda una gama de temas. Así que, bueno, yo les hago un apretadísimo resumen, porque después hay muchísimas otras cosas a considerar. O sea, les hablo de lo que sí o sí tenemos que tener en cuenta una elección, cuándo y cómo, ¿verdad? Bueno, y en el caso nuestro se agrega el tema de escuelas y departamentos. Así que, bueno, yo los voy a tener al tanto a ver cuál es el marco que se da hoy al diálogo, cómo se plantean más o menos los tiempos de esta discusión y la posibilidad en concreto de compartir este insumo con los consejos directivos para que ustedes lo puedan ver, más allá que está en estado de discusión, está en comisión. Así que esa es una. Y después, el otro tema, ustedes saben, yo les comenté en su hora, esto debe haber sido el año pasado, si bien comenzó en 2017, cuando ya era vicedecana, pero bueno, tuvo un desarrollo también el año pasado en contexto de pandemia. se llevó adelante el proceso de autoevaluación institucional para el cual, sobre todo, se requirió la información cuantitativa y cualitativa que brindamos las autoridades y los equipos de gestión de las diversas unidades académicas, ¿sí? No fue una evaluación institucional en la cual, desde el área central, dado que es una autoevaluación institucional de la UNC, de la universidad, en la que las facultades tienen que proveer información, obviamente, pero no tiene que ver con las facultades como tal, no era nuestro rol llevar adelante el proceso. Bueno, de resultas de esto, no se llevó adelante ninguna instancia de consulta hacia los claustros ni nada de eso, razón por la cual nosotros no, como informé dos o tres veces en este consejo, no recibimos de parte del área central ninguna encuesta ni nada que tuviéramos que extender a los claustros, ¿sí? Sí, en algunos casos, el señor vicerector, que era quien presidía la comisión que llevó adelante este proceso de relevamiento de datos, fue a algunos consejos directivos, no a todos, bueno, el nuestro no vino, no sé si en algún momento se acercará. Por el momento se produjo un informe que se ha hecho público y que, bueno, por supuesto yo les puedo aportar, que en este momento de parte de nuestra como equipo de gestión está siendo revisado para poder detectar posibles omisiones, errores en relación a la información que lo viste. Y va a haber probablemente en septiembre una visita virtual en rigor de la CONEAU a la UNC como tal, porque reitero, no son auto-evaluaciones de las unidades académicas en función de cerrar lo que sería el proceso de evaluación. La última vez que esto se hizo fue en el año 2004, tiene que ver con los procesos de acreditación, bueno, esto viene ahora en el 2021. Bueno, ¿cómo será un poco la modalidad de esa intervención? Habrá que verlo. Nosotros sí vamos a dar por los canales de la facultad, vamos a replicar una información para que la comunidad esté al tanto del mismo equipo que está trabajando en la auto-evaluación institucional, de, bueno, de cuál es el proceso que se está llevando adelante, ¿sí? Nosotros como facultad, sin compartir, o por lo menos de la parte que a nosotros nos toca, una serie de, quizá, de miradas o de consideraciones o de estrategias político-institucionales de los procesos de acreditación por vía de CONEAU, sí, por supuesto, tenemos que brindar la información que se nos pida como unidad académica, pero bueno, nosotros como tal no participamos en sí de esta instancia que le pertenece a la universidad. Así que, bueno, eso les quería informar y que ya entonces les vamos a hacer llegar también, más allá de lo que se difunda por la facultad, por los medios de la facultad para conocimiento de la comunidad, lo que es el documento cuando, bueno, lo tengamos cerrado y corregido para que ustedes lo tengan a mano también. Así que esas dos cosas quería comentar yo, estoy a disposición si hay cualquier pregunta, observación, intervención al respecto. Bueno, si no hay intervenciones, pedidos de los consejeros, podemos dar por cerrada la sesión. Ah, perdón, ahí Diego. Una consulta breve, nada más. Una y luego Diego Leche. Dale, una adelante. Por lo último, se arroba ya este Flavia de la evaluación de Coneau. Una duda porque no conozco el funcionamiento, pero no sé si eso sería de una evaluación del FFH, de una unidad académica o a nivel universidad. No, no, de nuestra facultad en sí misma no, sino de la UNC. Obviamente como la UNC, también de todo lo que es el área central, ¿no es cierto? Está compuesta por las facultades, por eso uno provee información. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas carreras hay? ¿Cantidad de docentes? Digo, para que se entienda, cuando uno dice provee información, ¿qué se dice? ¿Cantidad de docentes, de no docentes? Una estimación de estudiantes de primeros años, estudiantes de... ¿Cuántas carreras tienen? Ponganle, carreras de pregrado. Luego ya si nos vamos al posgrado, ¿Cuántos posgrados acreditados? ¿Cuántos, qué sé yo? ¿Cuántas especializaciones? ¿Cuántas maestrías? Tiene mucha esa dinámica, ¿no es cierto? Información que de hecho, yo también digo, el área central puede obtener como tal. Yo de hecho tuve una política sobre eso, ya que está la palabra de Luna la digo. Yo como vicedecana participé de esas comisiones porque eran los que vicedecanos los que estaban ahí. Era una primera parte que fue tomar la autoevaluación de 2004 y de alguna manera retomar algunos elementos que habían quedado pendientes ahí en cuanto vieron esa famosa historia, la fortaleza, las debilidades y los elementos que había que trabajar, ¿no? O sea, un poco clásico el asunto. Bueno, así que ahí nosotros hicimos sobre esos elementos, planteamos una cierta actualización del estado de cosas. Y, este... Bueno, hubo varios temas, pero no los voy a aburrir con todo. Quiero ir al núcleo. Cuando empezó la pandemia, en donde además nosotros teníamos como elemento agravante el fallecimiento de Juan Pablo, y había habido varias dificultades. Una de nuestras secretarias, la secretaria de CECI, tuvo que renunciar por un tema de salud. También tuvimos que reestructurar la secretaría de administración por una renuncia por razones personales de una de las personas que estaba en la secretaría. Bueno, todo eso nos llevó a una situación en donde hubo que reorganizar, ¿no es cierto? Y, bueno, y en algunos casos con un componente adicional, como es el fallecimiento del decano, que no es solo un problema organizativo, sino de todo tipo, ¿no? Personal, humano, político, institucional, etc. Así que, bueno, como ustedes se dan cuenta, no fue menor el asunto. Digo estos tres elementos como los más notorios en cuanto a lo que es el trabajo cotidiano. Así que yo ahí dije que en contexto de pandemia y estando las cosas como estaban en la facultad y teniendo que hacer todos los procesos que ustedes saben que tuvimos que hacer para tratar de llevar las cosas adelante con cierto criterio, con la mayor equidad posible, yo no me iba a dedicar a la evaluación institucional de la UNC. O sea que la UNC tenía toda la posibilidad, a men de la primera etapa que tenía que ver con 2004, de obtener los datos que ellos precisaron y cuando tuvieron el informe cerrado, nosotros íbamos a enmendar o corregir o agregar las cosas que faltaron. Pero bueno, eso fue una opción que yo planteé con el gabinete, con perfecta conciencia de qué es lo primero. ¿Se entiende? Porque la verdad es que a mí, no les voy a negar que me parece un poquito una falta de respeto, que en medio de todo el contexto de pandemia, de complicaciones y dolor de todo, no les voy a describir lo que todos sabemos, la UNC estuviera entregada a producir un informe de evaluación para la COIA. Así que lo que como facultad yo definí con mis compañeros y compañeras de trabajo del gabinete fue eso, ¿sí? Nosotros entregamos la primera parte, solo llegamos a entregar un informe de CECIT, que o casualidad le faltan partes en el informe final de la primera, porque ya aquí antes de renunciar me lo dejó preparado, ¿no es cierto? De cantidad de proyectos, áreas, bueno, todo ese tipo de cosas. Y lo demás yo dije, nosotros paramos aquí, vamos a trabajar en nuestra facultad, cuando ustedes tengan el proyecto, ustedes pueden obtener perfectamente los datos que necesitan, nosotros trabajaremos sobre ese proyecto, sobre ese informe, perdón, con las enmiendas o los agregados que haya que hacer. También por un elemento adicional. En vez de que aquí estábamos con estas complicaciones que yo les digo, también ha sido un trabajo muy fuerte que ha exigido mucha recolección de datos y elementos, sin que tampoco el área central nos proveyera a nosotros de insumos, en términos de insumos económicos, ¿se entiende? Para poder o pagar horas extras o contratar a una persona que pudiera hacer ese trabajo de sistematización. ¿Sí? Y toda la gente en la facultad estuvo trabajando todo este tiempo muy intensamente. Y la verdad es que a mí tampoco me pareció cargar con trabajo extra a gente que ya está con muchísimo trabajo extra. Lo comento a esto porque yo tengo una mirada, obviamente, uno, o sea, en una institución, no va a tener una actitud de naturaleza, este, en fin, a correrse de las exigencias de ese trabajo, pero tampoco me parece que uno vaya a entrar en locuras ajenas, ¿no? Porque a mí realmente me da un poquito de vergüenza ajena que hayamos seguido adelante con todo esto en el contexto en el cual estábamos, con una especie de triunfalismo al que yo no le encuentro explicación. Bueno, pero es para la ONC Luna. Lo que pasa es que tú, esta intervención me dio pie para hacer alguna aclaración más. Muchas gracias. Sí, el consejero Diego Letzen y luego la consejera Cecilia Riccelli. Muy breve, agradecerte, Flavia, las gestiones realizadas en ambas tareas y respecto de la primera que estaría bien si podemos contar con información además de poder participar a nivel de la ONC para planificar también el calendario intrafacultado, así que muchas gracias y sí que está bien lo que estaba pensando, que por favor. Gracias, Diego. Ceci, te escuchamos. Y no, voy a intentar también ser breve. Creo que es un poco repetir lo que ya dijo Flavia, pero bueno, Luna justo había hecho el planteo en relación al tema de la evaluación institucional de la Universidad de Córdoba. Luna es un proceso digamos que implica dos etapas. auto-evaluación y evaluación externa por los pares de Cone, un proceso que no se ha modificado nunca, lamentablemente y a pesar de que hay digamos hace bastante tiempo la idea de un proceso de la revisión de la ley de educación superior y coincidió, no, simplemente quería dejar esto planteado porque en algún momento me tocó trabajar en estas cuestiones e incluso investigarlas que realmente ha sido una lástima que la segunda evaluación institucional de la Universidad Nacional de Córdoba sea de esta manera en este contexto que no tiene que ver con la responsabilidad de las unidades académicas para nada sino que me parece por una decisión adoptada por el área central en donde lamentablemente un proceso de auto-evaluación que implicaría claramente en términos de lo que implica esa política una forma diferente se haya llevado a cabo de esta manera y eso lamento mucho que lo suceda así y en relación al primer punto lo mismo que Diego es bueno poder revisar eso y lo que puso Pablo y Leandro tenemos bueno que ir pensando la conformación de la junta electoral de la facultad para para trabajar la cuestión electoral que bueno claramente va a ser bastante complejo eso nada más sería bien muchas gracias como un montón de veces hemos dicho un proceso electoral descansa centralmente en la tarea administrativa de no docente así que es muy importante que los compañeros lo conozcan bueno no sé Flavia si vos vas a agregar algo si no ya con tus palabras cerramos y tomo por supuesto la obligación de facilitar estos insumos bueno muchas gracias entonces damos por cerrada la sesión de hoy muchas gracias a todos ustedes nos vemos gracias 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 a ustedes chau 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 y chau 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 Gracias.